Muy bien, muy bien, qué bonita presentación que acabamos de ver. Bueno, vamos a tener un receso de 15 minutos y al regreso vamos a ver nuevamente a Fabián y a su papá. El jurado tomó la decisión que debido a la falta de que le ha dado esta nueva oportunidad de 15 minutos y los regreso. No, 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 no. No, 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 no.